Sí, un impersonal, la verdad que, bueno, después de muchos años, tenía ganas de sacarme las ganas de ser un impersonal, de estar solito arriba del escenario, y bueno, así que este sábado, y además de muchos años de trabajarlo, hace por lo menos más de cuatro años que empezamos a preparar el chapa, lo escribí yo, Dios mío, todo, y bueno, pasamos por varias instancias, después lo agarraba, lo dejaba, que fueron cuatro años constantes de trabajo, pero digo, bueno, y este último tiempo decidimos retomarlo, y ya le dimos hasta el final. El chapa, ¿qué me podés adelantar sin romper el misterio? El chapa es un personaje, como en todas las ciudades, ¿viste?, en todas las ciudades, hay un personaje de esos, que viven, la mayoría están en situación de calle, son los sin techo, los homlets, llamarle de mil formas, antiguamente era el escroto, el ciruja, tienen un montón de sobrenombre y apodo, bueno, aquel tipo, realmente que todos les terminan teniendo cariño, al menos que sea medio reacio con la sociedad, digo, todos tienen algo de empatía con ese personaje que anda por el pueblo deambulando, bueno, el chapa es ese personaje que anda deambulando por algún pueblo de por ahí, y que, de zona oeste, sí seguro, porque el texto lo dice, acá viviendo en el conurbano, en la zona oeste, no dice cuál es la ciudad determinada, pero digo, bueno, nada, que cayó en situación de calle, un poco por decisión propia, por decisiones también que le deparó el destino, Dios, la vida, y bueno, que lo llevaron a vivir en ese lugar, que él tampoco reñiga de eso, es un buen lugar para él, donde se ha hecho su gente, bueno, nada, fue eso lo que le pasó en la vida, bueno, y nos va a contar desde sus inicios de su nacimiento hasta el presente del día de hoy del chapa, por todos los lugares por donde fue pasando, y que me parecía que es un buen relato, que creo que la gente la va a tener como expectante, porque me parece que una cosa va llevando a la otra, y la verdad que, bueno, es un esfuerzo grande, porque estoy una hora y media arriba del escenario, solito, y bueno, nada, esfuerzo físico, hay trabajo de voz, que me requiere también un laburo, así que bueno, nada, ahí estamos preparando y preparándonos también para ese momento.